Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Eran alegres las navidades y todo mundo se divertía. Reventando cuetes o bailando o nos brindando, eran felices. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Las metralletas, las buscaniguas, los chifladores y los cuetillos. Con mis amigos, los divertíamos. Reventando cuetes en ese día. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Como recuerdo, como recuerdo, esos felices momentos. Que de niños. La Mise Gallo era muy alegre en la parroquia de mi pueblo. Como recuerdo, celebrando, 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 el nacimiento del niño Dios que vino a salvarlo. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Esos momentos ya no volverán. Esos momentos ya no volverán. No más los malos recuerdos nos quedarán. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Como recuerdo, como recuerdo, las navidades de mi pueblo. Y les deseamos a cada uno de ustedes una feliz navidad y un próspero domingo.